El gobierno de Nicaragua, ante tan gravísimas declaraciones, que llama la primera a una intervención militar extranjera contra un Estado soberano y la segunda a asfixiar al gobierno de otro país soberano. Las declaraciones del señor Almagro, en su condición de secretario general de la OEA, constituyen una grave amenaza a la paz y seguridad internacionales y una gravísima violación de los principios más fundamentales del derecho internacional. Por esas razones, la República de Nicaragua expresa su más enérgica y firme condena a la posición del secretario general de la OEA y hace formal denuncia de su conducta que además de extralimitarse e incumplir con sus funciones como representante de la organización regional, transgrede gravemente los propósitos y principios que está obligado a defender y que constituyen los pilares del derecho y la paz mundiales. Esas declaraciones, por lo tanto, lo descalifican para seguir ostentando el cargo de secretario general de la OEA, cargo al que debe renunciar. Nuestro gobierno analiza el irrespeto del señor Luis Almagro a los principios fundamentales del derecho internacional, denuncia sus declaraciones como una grave amenaza a la paz y seguridad internacional, una gravísima violación del derecho internacional.